...tancan su receso invernal, así que muy buenas propuestas. Estamos con Natalia Correa, subsecretaria de Cultura, Daniel Herredo de la Secretaría de Extensión de la UNICEN. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo han trabajado para armar todo esto? Tantas propuestas. Así es, sí. Un trabajo que iniciamos ya desde hace un tiempo, de empezar a... Nos propusimos poder armar una agenda unificada o lo más completa posible, porque hay muchísimas ofertas, pero, bueno, hay otras que aún no figuran en esta programación, que se van a estar desarrollando en la ciudad. Y, bueno, poder brindarle esta información, poder potenciar la difusión de cada uno de los festivales para todos los vecinos, para la comunidad, para las familias, para disfrutar de Tandil y de su oferta artística y cultural en estas vacaciones de invierno. Me encanta esta fusión, esta unión, porque, bueno, sé que han trabajado mucho, no es fácil coordinar todas las propuestas que hay para estas vacaciones. Son 15 días y todos los días hay muchas cosas, Daniel. Sí, así es, todos los días hay muchas cosas. Ya venía habiendo un trabajo articulado y, bueno, también este año se ha profundizado en el marco también del Acuerdo del Bicentenario. Esto nos lleva a integrar agendas. Así que, bueno, en principio, como decía Natalia, se han integrado las agendas de las actividades que desde hace un tiempo, desde hace unos años, veníamos apoyando y que son emprendedores, artistas locales, como, por ejemplo, los elencos de títeres, de la payasada, magia, la bufanda, el espacio de cine, que va a haber cine Inca y este año que se vuelve a repetir el evento Estación Juego con la participación de la Provincia de Buenos Aires y un montón de instituciones aquí en la localidad. ¿Eso va a ser dónde? Estación Juego va a ser en distintos lugares. Las dos partes más importantes, más grandes, tal vez, una va a estar en el Centro Cultural, en el gimnasio y otro va a estar aquí en la Plaza Central. En la Plaza Independencia. En la Plaza Independencia, pero va a haber en muchos lugares. Sí, va a haber en el Moombat, va a haber. Estación Juego está comenzando el miércoles, la semana próxima, de miércoles a domingo, con diferentes locaciones, como decía Daniel. Por ahí un punto central es el Centro Cultural Universitario con todas las estaciones de ciencia, ¿no? Y para aprender jugando, como se plantea también en el programa. Plaza Independencia va a haber actividades en el Moombat, va a haber actividades en la Casa de la Cultura. Y el sábado va a haber, por ejemplo, una obra en el Teatro del Fuerte. Digamos, toda una gran oferta para la familia, para los más chicos, para recorrer espacios también y para disfrutar la ciudad también, en cada uno de los espacios que tenemos. Me gusta cómo conjugaron todo en recreo de invierno. Está la calle del payaso, está la bufanda, están los títeres, la varita del mago, bueno, está muy bueno. Recreo de invierno. Y esto que yo tengo en mis manos, bueno, todavía a la tarde. Hoy ya empezamos a distribuir por todos los puntos, y además está disponible digital en la página de la universidad, unicen.edu.ar, en la página del municipio, tandil.ar, y además por todas las redes sociales desde cada una de las instituciones o las áreas. Por ahí un punto interesante a señalar es que toda la programación va a estar funcionando en 14 lugares, en 14 espacios, abarcando también la zona rural. Son siete ciclos o festivales, que se combinan. Porque además de todo esto, hay otros que también se van a desarrollar en la ciudad, que no están en esta programación, pero que también hacen a nuestro acervo artístico y cultural, por ejemplo, los chicos de Ñatibaca, que van a estar allí en el Centro IED, y propuestas de otros centros que por ahí no llegaron a entrar en programación. No solo teatro, magia, payaso, títeres, sino también la proyección de películas. También la proyección de películas, por supuesto, durante las semanas y las semanas que viene, en los horarios habituales, en proyecciones 2D y 3D, con valores diferenciales para estudiantes jubilados, porque la idea también es que el abuelo pueda llevar a sus nietos y que haya precios promocionales, en la sala INC, en el Centro Cultural. La verdad que, como decía Natalia, una propuesta bastante amplia que esperamos que pueda crecer en los años siguientes, con otras actividades, y como decías vos, también son dos semanas turísticas, y hay mucha gente que se acerca, y el turismo forma parte también de las vacaciones de algún modo, ¿no? Y viste que siempre te vienen algún primo, alguna visita, alguien. Tal cual, tal cual. Yo ya quiero esto, porque... Ese te lo dejan. ¿Podemos dejar algunos aquí en la entrada? Claro. Ah, bueno, para quienes vamos a estar los 15 días acá, está bueno, porque uno ya se va organizando, estamos viendo precios muy económicos. Muy económicos. Sí, hay actividades con entrada libre y gratuita, y hay otras que tienen un punto, que también trabajamos con los diferentes grupos, elencos, para hacerlos lo más accesible, pero también reconociendo que los elencos son trabajadores de la cultura, ¿no? Y es parte de su trabajo. Claro, también. Tienen que cobrar por su trabajo, pero realmente entradas muy accesibles, y como decía Natalia, muchos gratuitos. Bueno, vamos con mañana, a ver. Mañana es sábado, se los dejo acá porque no van a poder... Sí. ¿No? Que ese festival recorre diferentes lugares, Bajo Suelo, La Fábrica, Club del Teatro, va presentando obras en diferentes lugares, y luego tenemos todo lo que es la proyección de Inca, Sala Inca. Claro, igual que el domingo, que se repite el esquema con teatro para la familia de los elencos de la bufanda, y cine Inca en los distintos turnos de tarde. ¿Qué hay, por ejemplo, en el cine? A ver. Bueno, así que vamos a necesitar el folleto desplegado, pero la programación, bueno, está Bruno Motoneta, muy conocida, Desconexión, Yo Sandro, y bueno, Animal, que es una película con Franchela para toda la familia, eso es el sábado. Muy bien. Después el domingo hay otra programación, el lunes está comenzando el Festival de la Payasada, el miércoles estamos... También el Festival de Títeres, el lunes. El Festival de Títeres. Ay, qué de cosas, qué lindo. Lo importante es que veíamos cuando lo íbamos armando, cómo estos ciclos, estos festivales que ya hace años que vienen desarrollándose en la ciudad, que ya son parte. También el reunirnos también hace que se puedan potenciar cada uno de los espacios. Y es un poco la idea. Uno va un día a uno, mañana vas al otro. Y del otro lado, del lado de los artistas, también implicó un inicio de un trabajo conjunto, de articular también en la medida de lo posible horarios, espacios, evitar superposiciones, generar este lazo de... Vínculos. Vínculos, solidaridad, confianza, y eso apunta también a... nos ayuda a crecer, ¿no? Sí. Entonces... Por eso digo, me encanta esta unión. Me encanta que trabajen juntos porque cuando se trabaja desde arriba, eso baja y va en beneficio de todos, de los artistas, del público, de los chicos, sobre todo, que van a ver muchas y muy buenas obras. Chicos, muchas gracias. Seguramente vendrán a visitarnos a lo largo de estas vacaciones. Así será. Este me lo quedo. Ya está. Me lo quedé. Pasen por acá, entren en la página web, en todos los lugares van a encontrar buena data. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a ir con Claudia. Para que solicites, te invito a solicitar tu tarjeta Fabacar y obtengas beneficios mundiales. Comunicate por WhatsApp al 24...